En el hospital San José de Buga, en nuestro departamento Valle del Cauca, falleció a la edad de 77 años el ex Deportivo Cali Miguel Antonio Escobar Montalvo, víctima de un cáncer que lo mantenía bajo cuidados paliativos desde el año anterior. Con el Deportivo Cali ganó cuatro ligas, 1967, 1969, 1970 y la última en el 74. Además, Miguel Antonio, que en paz descanse, fue el jugador con más partidos disputados en toda la historia del Deportivo Cali, vistió 537 veces la camiseta azucarera. Con Selección Colombia, Miguel Antonio fue subcampeón de América en 1975, una leyenda que siempre será recordada en la historia del fútbol colombiano. Paz en la tumba, mucha fortaleza a su familia y a quienes tuvimos la oportunidad de verle y de gustar su muy buen fútbol.